...por el arranque de un partido por el que han esperado toda la semana. Marcado en el calendario este cruce entre titanes. El partido está a faltar el final. Gracias por venir. ¡Adiós, al cabo! ¡Jugadares al campo! Un gran... Veremos si logran conseguirlo hoy. No se lo pierdan. Hoy recibe ni más ni menos que al Real Madrid. Hoy hay clásico. Y vamos a ver que esta rivalidad es muy grande, Fernando. Separa a Liza, no solamente a Madrid, como bien te has ido por estos dos equipos, sino el mundo deportivo, aquellos que les gusta suerte. Y nosotros hoy acompañamos desde esta cabina a la teleaudiencia para disfrutar. Ahí la tiene y es clara. Gran tapado de equipo, pero sigue el juego. ¡Gol! Arquero primero, gran protagonista. Un gol con suspenso al final. Esta vez, el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. ¡Gol! 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 Valverde. Pasa bien y supera la marca. Pedazo de centro que mandó. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Se ha quedado sin el balón En el cuadro, Jule Con la pelota Carvajal No logra mantener la posesión Ahí va el centro al área ¡Gol! No lo pueden creer los jugadores del Barça ¡Gol del Real! Y hay tiempo para más, los jugadores tienen el triunfo Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor Y el segundo acto es el cabezazo que mete Para que toda la gente se alegre de este gol Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para Cortó muy bien en el peligro Jor Cancillo la lleva Y se va para Tito Parecía bueno, ese cabezazo termina arriba La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar Mira arriba la presión tratando de recuperarla Ahora Lienzio Mení Jule Bellinga Rodrigo recibe ¡Gracias! 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 Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán La moncha de Koundé Lo busca de Lewandowski Sancó bien en ese centro Rodrigo Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada Fantástico, manero de topar el arco Tiro de esquina justo al corazón del área Yo digo, ya llevan cuarto de hora protegiendo la pelota del Barcelona Y lo que falta Poco le falta, pero todavía no llega ese gol que los coca por delante Este Gaby Ha perdido la posesión del Barcelona Pajarito Valverde La tiene ahora Valverde La hace bien, ahí queda la bocha Frenkie de Young Lewandowski Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro Ahí está y puede llegar Lewandowski ¡Gol! ¡Gol! Una vez más se pone arriba en el marcador Si llegas al gran este gol Es para decir, señores, acá está mi botina, mi camiseta, mi pantalón Y me voy tranquilamente Y me voy tranquilamente Estaba muy cerca Así están las cosas, señoras y señores, dos a uno Valverde Acá lo consigue Acá lo consigue ¿Quién para qué para el balón que sigue rodando? Deja todos en el camino Deja todos en el camino Bajo el barquero La pelota al palo Y esto se termina acá Pajarito Valverde Gran movimiento ahí para quitarla Acá puede estar Gran tapado de quepa pero sigue el juego Llegó a poner fin al juego Transporta el balón El Barça no se cansa de buscar el gol La gente lo sabe Y por eso los apoyo Digamos que no fue el tiro soñado La verdad que no me explico lo que quiso hacer Llegaron a presionar arriba al jugador Entre tiempo por ahora El resultado ya lo ve en el árbitro Que los manda a descansar Como ya lo hemos dicho un montón de veces Mario Lewandowski Demuestra que es un jugador de tremenda categoría Fue un espectáculo en la primera parte Está demostrando que es un fenómeno